Más allá de ser el símbolo nacional y emblema del ávaro patrio, el águila real es un ave que contribuye a la estabilidad del ecosistema. Es una especie que te identifica, es parte de nuestra bandera, es parte de nuestra identidad nacional. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es considerada como una de las especies de águila de mayor tamaño, la cual está en peligro de extinción debido al acelerado crecimiento de las actividades humanas, como las actividades agrícolas y el uso de plaguicidas, el saqueo de nidos, la captura de ejemplares para su venta ilegal, colisiones con tendidos eléctricos y pérdida de sitios para anidar. En México, por situaciones diversas de destrucción de hábitat, por acopio de pollos, de los nidos, por diferentes situaciones, por pesticidas, contaminación y demás, que contaminan el huevo, o contaminan el cascarón, o contaminan al ave y el cascarón es más blando, por diferentes situaciones se ha perdido. Entonces tenemos aproximadamente, según un censo oficial, 100 parejas en vida libre. Una especie que data desde hace 10 millones de años y actualmente se encuentra amenazada. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, solo se tienen registradas 138 parejas reproductivas a nivel nacional. Ante dichas circunstancias, se encuentra protegida por la norma oficial mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010. Y además, desde 2007, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas promueve su conservación con acciones de monitoreo, recuperación de la especie, del hábitat y protección. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.